hola hola mis corazones bienvenidas una vez más acá a mi canal su canal hoy vamos a estar trabajando en estos pequeños aretitos que yo les compartí hace poquito en uno de los grupos verdad y me pidieron que les mostrará cómo hacerlo así que aquí está el paso a paso lo prometido es deuda ya verán que es súper sencillo y necesitamos muy poco material ok este aretito yo lo tejí con hilo crochet y también utilice hilo de algodón es un poquito más grueso que el hilo crochet pero aún así fíjense que funciona muy bien ok este el truco de ello es cuando acá en la parte de abajo vamos a trabajar muy apretadito lo más que podamos tampoco vamos a esforzar mucho las manos para que después no nos duela y en la parte verde si te dejemos con poca atención igual no va a afectar igualito se va a ver muy lindo que este este trabajito lo hice esta pequeña pieza con un gancho de 1.5 milímetros también utilice aguja lanera mi cortadora de hilos y mucha mucha creatividad y paciencia para este hermoso arte ok una vez listo esto ya tenemos los materiales preparados vamos al paso a paso ok mis corazones vamos a iniciar con un anillo mágico y dentro de él vamos a trabajar seis puntos bajos ok una vez listo los seis puntos bajos vamos a cerrar nuestro anillo mágico y vamos a cerrar esta primera ronda con un punto deslizado pasamos a la segunda ronda con seis aumentos en puntos bajos i i i les recuerdo que los aumentos son dos puntos dentro del mismo espacio bien cerramos con un punto deslizado esta tercera esta segunda ronda y pasamos a la tercera ok en esta tercera ronda vamos a trabajar puntos bajos sin aumentos ni nada simplemente vamos a trabajar 12 puntos bajos ok vamos a cortar esto acá y ahora vamos a trabajar 12 puntos bajos 1 1 1 2 3 4 5 5 6 7 8 8 9 10 y 11 y 12 puntos bajos cerramos nuestra ronda y vamos ahora con la ronda número 4 que igualmente vamos a tejer 12 puntos bajos no no ok lista la ronda vamos a cerrar con un punto deslizado y en esta última ronda vamos a trabajar puntos deslizados por cada punto tejido que vamos a ir tejiendo puntos deslizados en cada uno de los 12 puntos bajos que tejimos en la ronda número 4 y ahora vamos a cortar nuestro hilo vamos a dejar una colita una colita de hilo bastante larga verdad porque luego la vamos a necesitar bien ahora vamos a pasar a trabajar con el color verde vamos a tomar nuestro color verde y nos vamos a ir acá en el cierre no vamos a trabajar sobre los puntos deslizados vamos a ir a la hebra de adentro de los puntos bajos de la de la ronda número 4 que allí vamos a insertar nuestra aguja y vamos a trabajar dos cadenas allí en una y dos en ese mismo espacio vamos a trabajar un punto alto vamos a ir aprovechando esconder la cola de hilo como siempre les digo 1 2 ok en esta fila vamos a trabajar 12 puntos altos tomando solo la hebra de adentro y con la de hilo ya la podemos cortar y continuamos y continuamos y Gracias por ver el video. Y aquí ya estamos con el último punto alto. Bien, ahora vamos a cerrar esta primera fila de puntos altos con un punto deslizado y vamos a trabajar dos cadenas. Nos vamos a ir hacia los puntos de abajo y vamos a trabajar en relieve. Ok, vamos a ir tomando por los bastones, es decir, por dentro sacamos y trabajamos puntos altos. Nuevamente, por dentro sacamos la aguja, punto alto. Nuevamente. Ok, esto es algo que hay que estar muy pendiente, que no estemos agarrando otros puntos para que no se nos vaya a fruncir ni a dañar el tejido. Vamos a ver aquí, vamos a trabajar nuevamente tomando los bastones de los puntos altos de abajo, punto alto. Nuevamente. Punto alto. Y así vamos a ir hasta completar toda esta segunda ronda de puntos altos, ok. Para esto no necesitan hacer mucha tensión en el hilo, puesto que no lo vamos a rellenar ni mucho menos, ok. No lleva relleno. Y me parece que es una excelente idea para esos sobrantes de hilos que siempre nos quedan, que a veces estamos pensando qué hacer con ellos. Creo que es la adoración de toda tejedora, los sobrantes de hilos, nunca nos queremos deshacer de ellos, puesto que siempre le damos un uso en algo. Y esta me parece que es una buena opción, ok. Aquí ya completé. ¿Verdad? Y vamos a cerrar con un punto deslizado acá, en el primer punto que trabajamos en esta segunda ronda. Vamos con una tercera ronda, vamos a trabajar una cadena y vamos a hacer lo mismo. Pero en esta segunda ronda vamos a hacer disminuciones en medios puntos altos. Ahí tenemos nuestra cadena. Tomamos lazada y nos venimos al bastón del punto alto de la segunda ronda. Tomamos lazada, venimos al segundo punto alto de la segunda ronda y cerramos los dos juntos. Repetimos. Medio punto sin terminar. Nuevamente, medio punto alto sin terminar y cerramos juntos. Repetimos. Esto lo vamos a hacer seis veces, ok. Y luego trabajamos un punto deslizado acá en el primer punto que trabajamos, la primera disminución, ok. Vamos a cortar el hilo. Y vamos a dejar suficiente para luego coser. Luego de tener el punto deslizado, vamos a jalar ese hilo que tenemos allí. Y fíjense cómo nos está quedando, ¿bien? Ok. Antes de culminar aquí, vamos a trabajar lo que sería la florecita, el adorno de nuestro cactus. ¿Bien? Vamos a tomar hilo rosado. Y vamos a trabajar dentro de un anillo mágico. ¿Bien? Y sencillo. Como necesitamos que sea una flor muy pequeña, vamos a trabajar una, dos y tres cadenas. Y nos venimos al anillo mágico y nos venimos al anillo mágico y trabajamos un punto deslizado. Una, dos y tres cadenas al anillo mágico con un punto deslizado. Y esto lo vamos a repetir tres veces más. Para tener un total de tres, de cinco pétalos. Pétalos, ¿bien? Ahí vamos tres. Cuatro. Y cinco. ¿Bien? Una vez listo esto, cortamos el hilo. Esta cola de hilo la pasamos por dentro del anillo mágico. Y luego vamos a cerrarlo. Y allí nos queda nuestra mini flor para nuestro cacto. ¿Bien? Es el que le vamos a colocar acá. Ahora, antes de cerrar acá, vamos a montar nuestra flor. Y vamos a estar pendientes de que este cierre acá nos quede siempre en la parte de atrás. Es decir, vamos a posicionar nuestra flor en el frente. ¿Ok? Vamos a pasar nuestra aguja por acá. Y vamos a traer el hilo de la florecita. Nos venimos al siguiente punto y hacemos lo mismo. ¿Ok? Tiramos de él y vamos a hacer un nudo. ¿Bien? Vamos a apretar bien el nudito para que no se nos vaya a soltar la flor después. Y este hilito lo vamos a cortar. Bien. Ahí está. Ahora, vamos a pasar, vamos a ensaltar una aguja planera con el hilo verde. Bien. Bien. Y vamos a cerrar el hoyito de nuestro cactus. Vamos a ir pasando por los puntos de esa última fila. De esta forma. De adentro hacia afuera. Hasta llegar al cierre. ¿Ok? Que es aquí. Bien. Y vamos a tirar de él. Y nos queda cerrado nuestro cactus. ¿Bien? Luego, con este mismo hilo, vamos a pasar postura para que nos quede planito el cactus. Eso no se va a ver, puesto que está tejido en relieve. Venimos aquí atrás y pasamos al frente. Y subimos. Al frente de nuevo. Y subimos. Bien. Luego acá, pasamos al siguiente lado. Creo que nos venimos por el mismo lugar, pero no importa eso. Fíjense que no se nota que lo estamos cosiendo por ahí. Bien. Venimos acá. Pasamos hacia atrás. Y luego acá. Y salimos por donde cerramos. Bien. Luego de terminar con esto, sacamos este hilo. Ahorita lo vamos a esconder. Y vamos a ensaltar ahora los que nos quedó del hilo marrón. Y ya tenemos nuestro hilo en la aguja. Y venimos por acá atrás y vamos a pasar hacia un lateral. Por debajo de los puntos deslizados que trabajamos en lo que sería la maceta de nuestro cactus. Pasamos hacia atrás. Ok. Nuevamente. Vamos a ir metiendo costura por toda esa línea. Ok. Por acá pasamos a la parte de abajo. Y vamos a hacer lo mismo. Y así vamos a ir hasta llegar acá. Ok. Yo creo que aquí ya es suficiente. Salimos por acá. Volvemos a entrar. Y ahora nos vamos a ir hasta arriba. Pidando de que no nos salgamos de nuestro cactus. Venimos acá arriba por donde sacamos el hilo verde. Y lo que vamos a hacer acá es un nudito. Vamos a ir levantando para que el nudo quede por dentro. Bien. A esta florecita. Luego lo que pueden hacer es colocarle un puntico de pega. ¿Verdad? Para que la fijen mejor acá. Y fíjense qué bonito cactus. Para un arete. Puede ser también para un llaverito. Después le colocamos. Puede ser solamente un aro. O una cadenita como esta. Y la llevamos a la base de zarcillo. Que también pueden utilizar la de anzuelito. Que se ven muy bonitos también. ¿Ok? Y así nos va quedando mi corazón. Ok mis corazones no olviden. Darle like al video. Comentar, compartir y suscribirse al canal. Bendiciones para todos y feliz crochet. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.